Y entonces, bueno, me apetecía también cambiar, refrescar un poco el sonido, y guay, pues nos hemos peleado bastante, pero bueno, al final lo hemos sacado. La bien querida ha sacado su sexto álbum Brujería. Ella dice que son canciones que lanza al universo como si fuesen hechizos. Además, estos temas hablan sobre el amor, el miedo y la ilusión, porque nos cuenta que eso del amor te hace sentir como medio embrujado. En este trabajo hay colaboraciones como la de Diego de Carolina Durante o Jota de Los Planetas. Estuvimos hablando también de la producción, los videoclips y de todo lo que hay detrás de Brujería. Este viernes se lanza ya tu nuevo disco, el sexto, Brujería. He leído que son como hechizos que lanzas al mundo, que son canciones que son como hechizos. Sí, porque partí de la idea de un libro de Alan Moore que se llama Ángeles fósiles, un ensayo, y que dice que cualquier manifestación artística es como un hechizo, como alquimia. Y entonces se me ocurrió que las canciones también pueden ser hechizos y de hecho las palabras, cualquier pensamiento, son como hechizos que lanzamos al universo. Entonces creé las canciones y después de cada canción, con el mismo título de la canción, hay un hechizo en la formato físico. Para hacerlos en el CD o en el vinilo que se abre y aparece un altar donde tú puedes hacer esos hechizos de la canción. Bueno, quería hacer un rollo conceptual así como un poco esotérico, por eso el disco se llama Brujería y todo eso. Creo que también viene algo a raíz familiar, ¿no? Que siempre has estado quizá un poco con estas referencias. Sí, bueno, mis padres estaban separados, pero a mi padre siempre le interesó muchísimo el rollo esotérico. En mi casa había pilas, en casa de mi padre había pilas y pilas de revistas esotéricas. Entonces le dio por ser mago, luego iba a tener una amiga medio, me hacían sesiones de ouija y tal. De pequeña lo vivía con naturalidad, con algo normal. Pero vamos, no es que yo he ido obsesionada con esto, que me ha dado igual, lo que pasa es que sí que he tenido contacto con estos temas. Pues me parece muy particular el poder utilizar ese mundo, ¿no? Porque parece que es como muy particular el mundo del hechizo, de la magia y juntarlo con el tema del pop, con la música, con el amor. Sí, eso. Es que el hecho de enamorarnos, ¿no? Como que tiene mucho de brujería, ¿no? Parece que estamos hechizados por el objeto de nuestro amor. Y entonces por eso lo quería como enlazar un poco ahí todo, con toda la brujería. El 16 de noviembre que va a ser el concierto de La Lloya Slava, donde vas a presentar este nuevo disco, que por cierto nosotros ya tenemos la entrada, que se han agotado, pero hemos llegado a tiempo. La verdad es que el público lo tienes un poco embrujado también, porque de repente ha sido... Sí, porque el disco no había salido, solo había salido una canción y ya la se vendieron todas las entradas. O sea que, bueno, tengo mi público. Madrid es el mejor público que hay, siempre lo digo, y es mi público. O sea, mis mayores fans están aquí en Madrid. Qué bueno, ¿te había pasado alguna vez esto de...? No. Contando antela, con dos meses de antelación venderlas todas las entradas, no. El tema de las canciones parece que van sobre lo que hablabas un poco, el amor, pero también del miedo, de la ilusión. ¿Es un poco el leitmotiv del disco? Sí, bueno, habla un poco de todas las fases del amor, ¿no? Las fases por las que va pasando una relación, o cualquier relación. Es que pasa por un montón de fases y habla de eso. Que habías comentado del libro que hay dentro del disco. Sí, el libro de hechizos. Sí, eso. En el libro de hechizos, el CD y el vinilo tienen un... se sale en el panfleto y en vez de, pues, canciones o tal, pone libro de hechizos. Y entonces en ese libro de hechizos, Mario Riviere, que es un dibujante, diseñador, que me ha hecho todo el arte del disco, que es una maravilla, pues para cada canción, para cada hechizo ha hecho un dibujo específico. Y, bueno, pues ahí viene la canción, número uno, la verdad, con la letra, el dibujo y luego un hechizo. ¿Algún adelanto que puedas decirnos? Pues mira, un hechizo que haya en este libro, incluso que lo hayas hecho tú o algo... Bueno, que son... Para los que se compren el disco, que ya poca gente se compra el disco. Ya, sí, tienes razón. La canción que has grabado con Diego, de Carolina Durante. Claro, cuando yo la escuché pensaba que os habíais conocido como por el camino fácil de pensar, ¿no? Que es a raíz de la música, pero parece que fue a raíz de que tú conocías a su padre o algo así, ¿no? Sí, conocía a su padre porque su padre es un antiguario del rastro y mayor que yo, pero siempre me pasaba libros de Machado y sí, conocía a su padre. Luego hace como... pues con mi disco Ceremonia, que lo presenté en un teatro en Madrid, en el Teatro Lara, creo. Justo en la entrada me encontré con su padre y me dice, hombre, pero tampoco tengo mucha relación con su padre, pero le conozco hace muchos años del rastro. Me dice, ah, pero esto casi... mira, pues mi hijo ha venido a verte y tal, no sé qué. Y entonces ahí conocí a Diego, antes de que hiciera la música. El tema de acoplar vuestras voces, porque claro, él como que tiene una voz fuerte, la tuya... Eso me costó mucho, costó un montón mezclarla. Y de hecho tuve que hacer una armonía, que es la que hago, porque mi voz principal era la que hace Diego, pero las voces haciendo el mismo tono, se me comía y es que no se me oía. Y entonces tuve que hacer una armonía, que es la que se ha quedado de voz principal mía, para que se me escuche. Elegí la canción concienciadamente, o sea, no fue por meterle por meterle a Diego. Creo que en esa canción quedaba bien él, o sea, que tiene como un fraseo como muy de él y por eso le elegí a él. ¿Hay colaboraciones dentro del disco, Diego? Está Jota también, colaborando, David, canta otra canción. Da gusto ver que también cuentas con amigos, incluso gente de la música para... Sí, sí. Jota es amigo mío de hace muchísimos años, es íntimo amigo mío y su voz y la mía quedan muy bien y siempre que puedo, pues, canta conmigo. Este disco lo has hecho con el productor, un nuevo productor de Asoletes mexicano, René. Sí. ¿Qué tal ha sido trabajar con él? ¿En sentido de hasta dónde este cambio ha influenciado quizá en tu música? Pues guay, o sea, me ha gustado trabajar con otra persona porque siempre había... Todos mis hijos están producidos por David Rodríguez y entonces, bueno, me apetecía también cambiar, refrescar un poco el sonido y guay, pues nos hemos peleado bastante, pero bueno, al final lo hemos sacado. ¿Y el videotipo que ha salido hoy? Me envenenas. Eso es. Dirigido por Carlos Bermut, el director de cine. En Japón, ¿no? En Japón. Así, de la grabación. Increíble. ¿Cómo es esto de que... Carlos es muy amigo mío, entonces me dijo, me gustaría hacerte un vídeo y tal, y bueno, escuchando las canciones, pues al final decidió que quería hacer el vídeo de esta y entonces me dijo, creo que voy a ir a Japón a rodarlo. Pues, muy a mano. Sí. Y ahí conozco actores, tal, no sé qué, y me voy a ir a este verano a Japón a hacerlo. Te hemos traído un regalín, que en realidad lo ha hecho Paulo, lo ha diseñado él, son púas, que tienen el símbolo, están hechas con una impresora 3D. Ah, qué guay. Y la verdad es que nos parecía, pues bueno, ya que... Ah, qué chulas. Que te vamos a ver. Pues muchas gracias. Nada, a ti. Qué guay, qué detallazo. Son un poco finas, pero sí que es verdad que, bueno, tienen un sonido diferente. No sé, a mí me gustan finas. Ah, mira, qué bien. Sí, sí, genial. Están muy bien. Me encantan. Agradecerte este tiempo que nos he dedicado y que vaya fenomenal la presentación. Muchas gracias.